Les hablamos ahora de los incendios porque en Ávila los bulldozers aseguran a estas horas la cabeza norte del fuego ante posibles vientos de componente sur. Allí, como saben, hay varias dotaciones en cebreros de bomberos de la región luchando para tratar de controlar ese incendio en el que ya han ardido más de 4.500 hectáreas. En plena ola de calor, con los bomberos madrileños colaborando en la extinción de esos grandes incendios, los sindicatos denuncian que la falta de personal obliga a cortar los tiempos entre guardias y tensión a la plantilla, que debe hacer un sobresfuerzo para cubrir y atender todos los turnos. Además, denuncian que las promesas de nuevos parques comprometidos hace cuatro años se han quedado en agua de borrajas. Hablamos con Juan Carlos Martínez, responsable de emergencias del sindicato CESIF. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, había ocho parques que estaban comprometidos, pero que todavía no están construidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son las carencias que ahora mismo tiene el sistema de extinción de incendios, los parques de bomberos de la comunidad? Pues mira, ya por la fecha del 2018, cuando era el antiguo presidente Ángel Garrido, se anunció que se construirían ocho parques de bomberos en la Comunidad de Madrid y que cuatro estarían ya construidos en el 2020. Bueno, ahora estamos a 2022 y todavía no se ha construido ni esos cuatro del 2020 ni los otros cuatro. O sea, que estamos sin los ocho parques de bomberos que se comprometió el gobierno regional. A eso le sumamos la falta de personal que tenemos en estos momentos. Mira, para que te hagas una idea de las personas que nos estén escuchando, a día de hoy tendría que haber 350 bomberos más en la Comunidad de Madrid. A día de hoy, la promoción que va a empezar su academia en septiembre es la promoción que debería haber entrado en el 2018. Entonces, te puedes imaginar la carencia de bomberos que tenemos en la actualidad en los bomberos de la Comunidad de Madrid. A eso le sumamos que no han salido ni las plazas de nuevo ingreso, como decía, ni tampoco las de mandos intermedios, que tenían que haber salido las 78 del año 2017. Y estamos en el 2022. Con lo cual, la carencia de personal tanto de bomberos como de mandos, pues es notoria. Y esto nos está llevando a realizar un número de servicios extraordinarios, pues que impide muchas veces que se hagan esos relevos en los grandes inyectos como los que están ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo os afecta el hecho de que falte todo ese personal? Pues mira, esto se está haciendo a base del esfuerzo del bombero de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el parque de Alcobenda, por ejemplo, entrarán 10 personas voluntarias con servicios extraordinarios y 6 coordinarias. 6 que tienen su calendario laboral, digamos, que le tocaría por turno. Quiere decir que de las 16 personas, 10 están aquí voluntarios, apuntados para poder sacar adelante este servicio. ¿Qué pasa? Que cuando hay grandes siniestros, tenemos que ir a apoyar a comunidades autónomas como hicimos estos días atrás, pues los relevos por las mañanas a esos trabajadores que llevan entre 24, 31, 32 horas, pues se hacen muy difíciles porque no hay personal suficiente para hacer esos relevos. Porque desde el 2018 tenían que haber entrado 350 bomberos que a día de hoy no están. Hay además carencias en dotaciones, según denunciabais, ¿no, Juan Carlos? Sí, pues por ejemplo, mira, los trajes de intervención, pues yo el que llevo, por ejemplo, lo tiene 10 años. La ropa de intervención en incendios forestales, pues está que se cae porque los pliegos no han salido a tiempo. Los camiones, pues además de que tenemos ahora un exceso de trabajo respecto a otras épocas del año, pues eso no se ha previsto y entonces tenemos cantidad de camiones porque tienen averías que no pueden estar funcionando. Nosotros hemos denunciado ya un montón de veces. La gestión desde lo que es el departamento de taller y vehículos, pues no se está haciendo correctamente y eso lleva a un retraso importante a la hora de las intervenciones. Nosotros, no sé si sabéis que dimitió eso o que le han llamado como quiera el jefe de cuerpo de bomberos, que no ha salido en casi ningún medio, y han nombrado un nuevo jefe de bomberos para intentar poner un poco de orden en esto porque vemos que al final esto va a llevar, pues que una vez que pase el verano, que es un compromiso que no vamos a dejar de hacerlo, pues mucho que no tenga el gobierno regional así, de bomberos vamos a seguir ahí. Probablemente en el momento que pase el verano y baje el trabajo, pues nos llevará a una conflictividad y al conflicto en el cuerpo de bomberos. Desde la comunidad, desde el gobierno regional, ¿qué os dicen cuando planteáis estas demandas? Bueno, pues nos ponen excusas porque esto se está gobernando un poco a golpe de Twitter y a golpe de marketing, ¿no? De marketing digital, que parece que todo funciona bien. Pero mira, en el acuerdo que nosotros firmamos, por ejemplo, nosotros lo firmamos en el 2021, el último acuerdo, para intentar regular esto que estoy diciendo, que llevamos todos estos atrasos, pues decía, y te lo leo textualmente, que siguieran trabajando los proyectos que hubiesen podido quedar pendientes en el 2016. Y venía relatado un número de documentos, ¿vale? El documento regulador, que no se ha hecho, el reglamento de cuerpo de bomberos, que no se ha hecho, la carga profesional, que no se ha hecho, el apoyo psicológico en intervenciones, que no se ha hecho. Y así te puedo enumerar otras siete o ocho documentos que del 2016 no se han realizado y que se comprometieron en el 2021 a ponerlos en marcha. Entonces, la verdad es que, pues esto se está empezando a hacer una bola grande y los bomberos empiezan a estar un poco indignados, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un esfuerzo de asumir esas guardias con la falta de personal, con un compromiso de que entren, pero cuando ya hay un retraso de 386 personas, pues la situación empieza a hacerse grave porque estamos trabajando un día sí y un día no. Juan Carlos Martínez, responsable de Emergencias de CESIF, muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Muy bien, muchas gracias a vosotros por atender. Gracias.